infortunadamente luego de la publicación de don fabio legarda donde indicaba que autorizaba oficialmente la publicación del vídeo de me sigues queriendo tal y como se había hecho surge algo que es considerado como un balde de agua fría para todos los seguidores del equipo ganador amigos se puede notar que esto es más delicado de lo que parecía pues se puede observar lo quebrada que está la relación entre luisa fernanda y don fabio legarda toda esta nueva crisis se empezó a raíz de la publicación de un vídeo donde el youtuber nicolás arrieta hizo público una serie de mensajes hablando con don fabio legarda en el cual don fabio le dijo que la decisión de impedir la publicación del vídeo se dio porque lo ignoraron y no respondían sus mensajes y aunque esto ya lo había dicho don fabio la polémica creció porque la propia luisa fernanda expresó públicamente que don fabio está mintiendo sí señores así como lo oyen es que luisa expresó su descontento de la siguiente manera a través de su cuenta de instagram y aunque luisa fernanda borró las publicaciones aquí te traemos el análisis de ellas esta fue la publicación de luisa fernanda donde dice no se le respondió que otra respuesta quería ir a conocer unos mensajes donde se evidencia que si hubo una respuesta hola a todos quiero dirigirme a todos de una manera amorosa y respetuosa me siento muy triste como esto de un día para otro tomó otro rumbo mi intención y la intención del equipo jamás fue herir a nadie las ilusiones con este vídeo eran simplemente hermosas me duele saber que se percibió de una manera distinta quiero dejar claro que jamás mi intención con este proyecto era sobresalir sobre otros simplemente quería plasmar las ideas que tenía con fabio cuando nos quedábamos los dos creando juntos hasta las 4 de la mañana en donde simplemente éramos dos jóvenes llenos de sueños e ilusiones estoy completamente dispuesta a tener la mejor energía en toda esta situación así don fabio prefiera divulgar la situación en redes sociales yo respeto su opinión y su sentir también entiendo su manera de dirigirse a mí ese día en donde me faltó al respeto eso ya pasó y no importa en mi corazón hay entendimiento todos estamos muy emocionales por otra parte fui testigo de cómo su familia y don fabio en este caso se preocupaba por su hijo en cada proyecto que emprendía quiero decirle usted don fabio que lo respeto y lo valoro y que por mi parte sólo recibirá amor respeto la memoria de lega y de esa misma manera respeto a sus seres queridos así que por lo sucedido tranquilo entiendo y no estoy en contra de usted para nada antes todo lo contrario si me gustaría que ante cualquier situación sería prudente que lo habláramos de la mejor manera siento mucho lo que está pasando pero lo peor ya pasó así que yo estoy dispuesta a trabajar de la mejor manera y hacer de esto algo hermoso en cuanto a los cambios del vídeo ya enviamos los cambios a 36 grados desde el primer día que ustedes lo pidieron estamos esperando que no se envíen los cambios por otra parte si no se logra llegar a un acuerdo con el vídeo y no se lanza también en lo personal lo voy a entender y por mi parte no hay problema pero sí me gustaría dejar claro que no sólo nosotros estamos involucrados en este proyecto con estas imágenes luisa deja claro que si hubo una respuesta por parte de ella a don fabio además luisa publica esta imagen el 11 de abril 12 horas después que envió sus peticiones yo le respondí entonces que anda circulando en redes es la peor vil mentira y ahí está la prueba qué tristeza luisa nos dice que es mentira que no se le respondió y muestra que efectivamente si hubo una respuesta de ella frente al tema sin duda el tema le ha molestado mucho a luisa fernanda y dejó saber que es una vil mentira de don fabio pero creo que deberían hablar en privado esta situación de esta manera amigos se nota que la relación no está en su mejor momento y el permiso de la publicación del vídeo por parte de don fabio fue un gran paso pero al parecer esto se ha complicado otra vez tanto es así que aún con el permiso de don fabio legarda el vídeo no se podría publicar pero déjanos saber tu opinión qué piensas de todo esto déjanos la en la caja de comentarios no olvides suscribirte nos vemos la próxima